Las altas temperaturas favorecieron el brote de Legionella en el norte de Manzanares. Es una de las conclusiones del informe que hoy exponen ante la Comisión de Sanidad el director general de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, y los jefes de servicio de Epidemiología y Salud Ambiental. Además han dado a conocer que el brote de Legionella podría proceder de varios focos y que tendría varias cepas. Que el 80% de los casos confirmados lo han sido casi con toda seguridad o muy probablemente por la cepa ST899, es la cepa epidémica. Además de esta cepa epidémica han estado circulando otras cepas, en concreto 12 cepas que se quedan reflejadas ahí. Aunque en el informe no se aclara de dónde procede con exactitud del brote, sí que señala la fuente de la estación de autobuses de Manzanares como uno de los puntos que podría explicar la mayoría de los casos. Tanto en el depósito como en los chorros de fuentes de estación de autobuses el director presencial de Legionella. Por su parte Manuel Tordera ha enumerado cronológicamente las actuaciones realizadas por la Administración desde que se tuvo conocimiento del brote y ha asegurado que gracias a la rápida actuación y coordinación de las administraciones se minimizó la transmisión y facilitó el estudio del brote. La rápida intervención de la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha junto con la activación inmediata de los servicios asistenciales del área permitieron minimizar los efectos de la enfermedad e interrumpir la transmisión de Legionella en el menor tiempo posible. Un informe que para el Grupo Popular y las Cortes es insuficiente y no de puras responsabilidades. En que no se aporta nada de luz en un asunto muy oscuro no se aporta tranquilidad, es más, lo que genera es incertidumbre, dolor y seguir con el sufrimiento por parte de cientos de miles cientos de afectados, perdón y miles de vecinos de la provincia de Ciudad Real y tampoco tratan de asumir responsabilidades políticas. Podemos se pregunta por qué no es el consejero el que da explicaciones sobre la actuación del gobierno y pide que se elabore un informe más claro. Este informe me parece que carece de una explicación y lo voy a decir así, no sé si llamarla pedagógica pero sí por lo menos que atienda a criterios de simplicidad y honestidad y miren señores, lo que ha pasado es esto para que lo entienda como dicen en mi pueblo Tokiski. Por su parte el Partido Socialista reconoce que el informe es muy técnico pero resalta que es un ejemplo de transparencia y que el gobierno regional supo actuar a tiempo. Un porcentaje alto de ataque y que sin embargo el porcentaje de letalidad haya sido menor o haya sido escaso, con 1,4% como os decía pues tiene que ver desde luego con esa actuación coordinada y acertada. Comisión hoy en las Cortes en torno al brote de la legionela del año pasado en Manzanares, en el que recordemos se atendió a 277 personas de las cuales 101 fueron hospitalizadas y 4 acabaron falleciendo.